Que me dejen y pasen mis recuerdos, no interesa por cualquier lado, sobre una alfombra de hojas de milga o sobre una alfombra de hojas de milga. Yo quiero cuando parta que me toquen las marimas megar, fraternidad de pasumera, las gloriosas melodías. De pasumera mis recuerdos, el sol supernativo, aquí decidí y aquí me quedo, para quedarme con los ojos cerrados, con tus canciones en mi corazón. Que viva, pasumera mis recuerdos, que viva la nueva administración encabezada por don Marogeo Campeche y su corporación municipal. Fuentes las aplausas para nuestras autoridades. Entonces, por favor, a preparar palmas y algo más. De las feas notas de nuestro futuro, ¿me recuerdos? Por favor, ponérsele pie. Por favor, ponérsele pie. Y le damos la más primera bienvenida a nuestro alcalde municipal, don Marogeo Campeche Sacach. Por favor, por favor, don Marogeo, ya está el área donde usted va a hacer su ingreso. Por favor, esa música, esa música, no tome mis recuerdos. Para decirle a don Marogeo, aquí está su pueblo. Para decirle a don Marogeo, aquí está su pueblo, que le damos la mayor bienvenida a este bendito, a este calor, a este bombo, que es el bombo de la fiesta, que es el bombo de hacer en la comenaje. Gracias a don Marogeo, que es el alcalde municipal de nuestro pueblo. Lo que fue, el fíjico primero, ciudadano Julio Romano Ayote. El fíjico segundo, ciudadano Nenecio Campeche. El fíjico primero, ciudadano Julio González Patal. El fíjico segundo, el ciudadano Encarnación Olcón Chilico. Concejal tercero, el ciudadano Rosero Zahir Paz. Concejal cuarto, ciudadano Joaquín Taquirá Zimbán. Concejal quinto, ciudadano José Pilar Zahir Pical. Y bien, concejal su frente, el ciudadano Eri Pizano Chico Chiquín. Segundo concejal su frente, el ciudadano. Segundo, con buen chiquito, venga los altos aplausos. Para nuestro ciudadano, para el alcalde municipal. Don Marogeo Bocacach, alcalde municipal 2012-2016. No es para menos, y si no en este proceso, no es para menos, que estamos frente a una población de 27.000 a 30.000 habitantes. Si estamos mal en números, por favor, nos corrigan el profesor Joratán. Si estamos mal en números, 27.000 habitantes. Perfecto, gracias. Estamos, van a tener a cargo, dirigir, administrar 27.000 habitantes. El compromiso es grande, el compromiso no es para menos. Es un compromiso grande que hoy adquiere la nueva municipalidad que va a ser enganchado por Don Marogeo y está haciendo su ingreso precisamente con las notas de nuestro vehículo, vehículo pasareo, pasareo de los pueblos y que está siendo ejecutado muy malísimamente por la estudiantina, son argentinos de nuestro pueblo. Salud, pueblo de Bayón, bienvenido a las autoridades. Esos aplausos, por favor, espero que se escuchen, para decirle a Don Marogeo, aquí estamos con ustedes, aquí estamos acompañando a los profesores y hacer nuestras, las palabras de este gran escritor y poeta guatemalteco, Otto René Castillo. Vamos, padre, a caminar, que yo te acompaño. Vamos, Matsuma, a caminar, que nosotros te acompañamos. ¿Quién no lleva azul? Las extrañas, mi hermano, y quien no llora en el escrojero cuando escucha este himno? Hoy, entonces, tenremos la oportunidad de seguir a nuestro pueblo. hagámoslo como Dios lo quede y hagámoslo como nuestras leyes nos lo piden como nuestra constitución nos lo pide para que el día de mañana podamos decir mi fiel cumplida ese es el propósito y ese es el objetivo y para eso estamos acá en este salón para ser testigos garantes para ser más de esta sociedad civil y decirle a los pasoreros y a la corporación municipal Estrante que no se encuentran solos que está en el pueblo con ustedes y seguramente el pueblo nos acompañará en todo este proceso a ver no más estar feliz de contratarte otra vez y no más tú no más no más no más